Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse y gracias también por levantar su pulgar face to face, como lo hacemos todos los días desde esta tribuna. Suscríbete y comparte también. El día de hoy hablaremos de un video que se ha convertido en popular. Es Luis Almeida, el alfil peligroso del Partido Social Cristiano. Dice claramente de que Guillermo Lazo podría perder hasta el banco, el banco de Guayaquil. Le determinará que el señor Lazo tendrá que hasta perder el banco, porque no solamente aquello, sino que por encima de esto tiene que respetarse la democracia. Y la democracia está representada en la soberanía popular del pueblo ecuatoriano, en el Parlamento, como es en todo Parlamento del mundo. He gastado algunas decenas de millones diciendo que no procede. Porque en lugar de decir, oye, quiero corregir el presidente de la República, lo único que se dedica es a pagarle a estos guau guau, que están haciendo destrozos aquí en el país para ganarse plata por ellos. Y en lugar de servirle a la gente, darle medicina, darle educación, darle seguridad al país, y darle plata porque no hay dinero circulando, mi querido amigo. Esa es la verdad, ha fracasado. No tenemos gobierno en el Ecuador. Va a perder el banco. Cuando se demuestre toda la corruptela, tendrá que devolver el dinero. Y perderá el banco, el otro banco, el otro banco, y todas las offshore que dice que tienen, y todo el dinero. Pero, explíquenos, señor legislador, o es que acaso usted se ha convertido en un payaso legislador, en un alfil muy peligroso para todo el país. Y es una pena. Es una pena porque el trabajo de un legislador no es eso. No es estar activado, arrodillado, siendo alfombra de un jefe político. No, peor de aliados del jefe político. No, eso no es. Pero usted sabe mucho de política, y sabe que las piezas del ajedrez se mueven calmadamente, y cuando ya hay que entrarle, se van con todo. Como hienas, más bien. Qué horror, qué vergüenza. Pero esos son nuestros legisladores, por elegir a alguien tan, pero tan nefasto para todo el Ecuador. Ya regresamos con mucho más. Si quieres apoyarnos, cliquea justamente aquí donde están todos los datos para hacernos una transferencia bancaria o un depósito bancario. Gracias por tu ayuda constante. Nos necesitamos todos activados. Ya regresamos con más.